La forma del agua de Guillermo de Toro es una película que me ha decepcionado bastante. Quizá porque tenía muy altas las expectativas, ganó el Festival de Venecia, había oído maravillas, la crítica ha sido bastante unánime al valorar esta película, que a mí me ha dejado muy fría. En el fondo lo que cuenta La forma del agua es La bella y la bestia, es una revisión del cuento, es la historia de una mujer solitaria, un poco aislada de la vida social, maravillosamente interpretada por Sally Hawking, que entabla una relación primero de asombro, de protección, luego una relación sentimental, con una criatura que es mitad hombre mitad pez. Visualmente la película es apagullante y Guillermo de Toro es un mago en este tipo de llevar la fantasía, de mezclar fantasía y realidad en ese sentido, pues entiendo las buenas críticas. Pero es una de esas películas que cuando termina, dices, ¿qué me ha contado? ¿Qué me ha quedado? Probablemente tenga muchas metáforas y podrían estudiar. Para escribirle un poco más, pero digo así, después de un primer visionado, es una película que se borra pronto de la memoria porque al margen de esa fuerza visual queda muy poco, queda muy poco que no se haya contado eso. Pues en La bella y la bestia hay muchísimas películas que narran relaciones entre desiguales. Entonces, ya digo, me parece que al final es una película bastante sobrevalorada y que habrá que ver su recorrido.